Doña Julia Maldonado, viuda de Muriel, la esposa de Don Triunfón. ¿Cómo está Doña Julia? Un saludo para la gente que nos ve a través del internet. ¿Cómo le está yendo? Gracias a Dios, no me quejo de nada, pero yo ya no estoy atendiendo. Ya no está atendiendo. Solamente se los he entregado a mis hijos. ¿Por qué tiene el nombre del gallo eléctrico este, su local tan famoso en Quillacoyo? Porque ha trabajado en la Lucifer. ¿Su esposo? Exactamente. ¿Y no se acuerda cómo le pusieron el nombre? ¿Sus amigos fueron? Los amigos, los de la Manaco le han puesto eso. Porque ellos paraban todos aquí. Venían aquí a tomar su chichita. Claro, claro. Y su garapiña también, ¿no? La chichita, el champaquito de pato, lechón, hacía conejo también. ¿Y cómo empezó usted, Doña Julia, a hacer la chicha? ¿Se acuerda de sus inicios? ¿Cómo fue? Claro. A ver, cuéntenos. Yo vendía abazotes, no vendía chich. Ah, vendía abazotes. Abazotes vendía. A lo que tenía familia larga, entonces he tenido que atenderme a trabajar en la chichería. Ah, porque ¿cuántos hijos tiene, Doña Julia? Nueve. A ver, vamos a nombrar a toditos. ¿Cuántos hombres? Seis varones, tres mujeres. A ver, las mujeres para empezar, ¿cómo se llamaban? Eloína Muriel, Cristina Muriel y Julieta Muriel. La Julieta. ¿Es la menor, la Julieta? No, hay otra menor. Hay otra menor. Pero los varones. Ahora los varones, ¿cómo se llaman? Bueno. Gumerzindo Muriel, después Guillermo Muriel, Julián Muriel, Carlos Muriel, pero ese es el último ya. El Carlos, después, Crispín, en Santa Cruz, y después falta uno. Ya hemos nombrado Carlos, Crispín, Julián, ¿qué más nos falta? El Gumi. Ah, el Gumerzindo. Ah, el Gumerzindo, ya. Muy bien. Entonces, señora, para nosotros ha sido una alegría que nos dé un saludo a través de Mayquillacoyo, conocerla personalmente. El Gallo Eléctrico es una institución dentro de Quillacoyo. ¿No ve? Es que la castigo, pero es muy humilde. Claro, además que todos tenemos que pasar por este camino antes de irnos allí. Allí es la última morada, ¿no? Allí está el cementerio general de Quillacoyo. Para todos. ¿Cómo? Para el pobre, para el rico. Para el rico y para el más humilde. Para todos. Todos tenemos que ir allá, ¿verdad? El mismo camino. Pero antes, en vida, hay que servirse aquí un chichazón, un escabeche y tomar una chicha. Invitarle, Pedrito, un sorbito a doña, aquí en la copita. Es la chicha de su casa. La chicha se prepara con maíz, azúcar, su pasa de uva, quinoa y su uñepito. Nada más. Nada más. Una chayadita, doña Julia, para los quillacoyeños con su propia chicha. Y salud. Muchísimas gracias. Sí, por ser. Hasta la próxima. La chicha de su casa. 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 ¡Gracias!